Durante la pretemporada del Albacete Balompié no hemos visto ninguna alineación que nos pueda dar pistas sobre el once que podría colocar Luis César en el nuevo estadio de Tarragona. En la portería también hay dudas. ¿Dorron Soro o Juan Carlos? Yo he trabajado para ser titular. Es algo que yo no te puedo contestar a eso. Yo lo único que te puedo decir es que he hecho todo lo posible para que el domingo inicie jugando. Es algo que ya no depende de mí. Lo que ha dependido de mí lo he expuesto en el campo y lo demás es que decida el míster. Juegue o no juegue, el portero tiene muchas ganas de que llegue la competición. Después de un mes largo de pretemporada y tal, creo que todo el mundo futbolista quiere competir, jugarse cosas en el campo y como tú bien dices, empieza lo bueno. Y hay que prepararse de la mejor forma posible para llegar el domingo con garantías de poder sacar algo positivo. Durante estos días hemos podido comprobar que al ex del Villarreal no se le da mal manejar el balón con los pies. Algo muy importante para Luis César en un guardameta. Bien, ya sea en los entrenamientos o en los partidos, el míster exige que el portero se defienda y tenga un manejo importante con los pies porque tienes que asumir esa responsabilidad desde atrás. Y bien, la verdad que en esa faceta es una manera de jugar bastante distinta a muchos equipos de la categoría. Y parece que su adaptación al equipo y a la ciudad ha sido sobresaliente. Ha sido todo muy fácil, muy sencillo porque, bueno, sobre todo cuando uno llega nuevo ya no es solo lo deportivo, sino lo que conlleva venir a un sitio nuevo, cómo te van a acoger, cómo te van a tratar desde el primer momento. Pues a nivel de vestuario, te hablo, pues ha sido fácil. Y en lo deportivo, pues la verdad que muy contento. A nivel personal en lo que conlleva lo deportivo me voy satisfecho, me voy contento, me he encontrado muy a gusto en los partidos que he jugado. Mañana nueva sesión a las nueve y media.